Amigos del sitio de exposición investigativa del IRIUM TERRENAL y todos los que visitan los enlaces de difusión, quiero presentarles un breve apunte de mucho valor en conocimiento acerca de uno de los códecs más populares de los papiros encontrados en Nathamadí, el Evangelio de Tomás. Estás en los tiempos, santificado sea tu honor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudas, y no nos detestará el atentado, más líbranos del mundo. El segundo libro del códex número 2 de los 13 códices de Nathamadí, que al ser traducido del copto, se interpreta como el Evangelio de Tomás. Desde diciembre del año 1945, se ha vuelto el más popular de los relatos contenidos en los doce papiros encuadernados en piel hasta la fecha. En una primera deducción, es al parecer a causa de sus frases equivalentes a las encontradas en el Nuevo Testamento, específicamente a algunos versos de los evangelios sinópticos. El Evangelio de Tomás es un relato breve de enseñanzas entregadas por Jesús a sus discípulos, ordenado en versículos. Denominado apócrifo, no incluido ni aceptado en ninguna versión de las Biblias usadas por las religiones. Según se dice, desde el siglo II d.C., el padre de la historia de la Iglesia, el obispo Eusebio de Cesarea, Eusebius Panphili, menciona el Evangelio de Tomás entre sus escritos, tildándolo de herejía. Esto dio pie a suponer de su existencia, quedando como uno de los manuscritos perdidos durante dieciséis siglos y ochenta y dos años, hasta el descubrimiento de los papiros de Nathamadi por el campesino Muhammad Ali Al-Saman. En la descripción de este video, les he dejado un archivo PDF con un ejemplar del libro El Evangelio de Tomás, un material de gran importancia en la investigación de los manuscritos de Nathamadi. El enlace directo para descargarlo es a través de la nube de almacenamiento Mega.NZ. Les invito a escudriñar minuciosamente los 114 versos y a compararlos con los evangelios sinópticos del Nuevo Testamento. Siendo el primer día de noviembre del año 2020, saludo a todos los amantes del conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!